CESTA VELOCIDAD Hola amigo de Argentina Hoy estamos con Adriano y les vamos a mostrar una vuelta al autódromo de Paraná Estamos saliendo a la recta en tercera marcha Tenemos cuarta Quinta velocidad En sexta antes que termine el paredón de boxe Entramos al curvón 1 en sexta velocidad que se hace a fondo A más de 200 km por hora Y vamos a llegar a la frenada de la curva 1 Que se frena en el cartel de los 100 metros de la curva Y se rebasan 3 cambios Y salimos en tercera Ponemos cuarta Quinta Vamos a llegar a la curva 2 En sexta velocidad Donde se baja un cambio, se dobla en quinta Una de las curvas más rápidas de la pista Se está en quinta acá en fondo Y llegamos a la curva 3 Se bajan dos cambios Salimos en tercera marcha Una recta Este Subida Poco cuarta Quinta Y llegamos en quinta de curvón Y bueno ahí lo dejo Adriano Bueno gracias Pando Bueno acá ingresamos al curvón en quinta velocidad Toda la primera parte del curvón Vamos deslizando hacia afuera Y ahí ponemos cuarta Antes de hacer el segundo sector Trasitamos todo esto en cuarta Y vamos a la recta que nos enfoca en la chicana Vamos hacia la chicana Con quinta velocidad Llegamos en quinta casi al corte Para ir a rebajar Y hacer dos cambios descendentes Hacemos tercera velocidad en la chicana Izquierda a derecha Y acomodamos el auto Para entrar a la recta principal Hacemos este tránsito Buscando la trayectoria ideal Y para salir bien pisado A la recta que Que vamos a mirar la vuelta Así que bueno acá dimos una vueltita Justo al pato San Antonio Espero que les haya gustado